El resto de ambos equipos, ¿verdad? Uno a amarrar, el otro a tratar de empatar el partido. Vamos a ver esa cuadra, el Arayán puede abrir, el rebote le queda al centro, y aquí la tiene. ¡Vamos! 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 El punto MX, 200 pesos. Cuidado con el tiro, gol. Gol. Y sí, más de caxistas aquí en el estadio. Y el gran jugador de pulso para convencer y vencer a los riques. Dos por uno, se pone eso, Marín. Rata de mis patas, los hijos. Y sí, más de caxistas aquí en el estadio. Rata de mis patas, los hijos. Y sí, más de caxistas aquí en la ciudad. Y sí, más de caxistas aquí en el estadio. Oh, you say your name Bitch, you go